bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un review acerca de Revolut la aplicación de banca online con la cual si no tienes cuenta te puedes llevar 15 euros de forma totalmente gratis en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog encontrarás el artículo de Revolut para ganar los 15 euros de forma gratis también lo tienes en gana dinero en internet tienes muchas más oportunidades de llevarte dinero con distintas aplicaciones de banca online todo lo que encuentres en nuestra web está testeado y verificado por nuestro equipo tienes la garantía de que son aplicaciones 100% seguras y que están pagando de forma asegurada bien qué es Revolut Revolut es una aplicación de banca online de una startup inglesa desde la que puedes traspasar el dinero que quieras haciendo una transferencia con tu tarjeta de crédito o débito o desde tu cuenta bancaria habitual además recientemente han incorporado la posibilidad de adquirir criptomonedas y materias primas como el oro plata y otras opciones tradicionales como acciones de empresa y demás de forma sencilla desde tu teléfono inteligente tienes la opción de instalar la aplicación en tu smartphone tanto para android como para ios o lo puedes utilizar directamente desde el navegador recuerda que tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo para poder leer en mayor profundidad toda la entrada de blog tienes todas las principales características que te ofrece Revolut también tienes cómo funciona cómo enviar dinero a todo el mundo al instante sin comisiones es muy fácil y muy interesante también tenemos la seguridad que nos ofrece ya que Revolut está regulado por la FCA y tiene un sistema de seguridad el mismo que utiliza visa o mastercard y esto nos garantiza que nuestros fondos siempre van a estar seguros para crear una cuenta es realmente muy fácil también tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo descargas la aplicación para tu teléfono inteligente y a continuación debes introducir los datos que te vayan pidiendo empezando por el teléfono debes introducir tu número de teléfono a continuación te mandarán un código de verificación debes añadirlo y sigues introduciendo todos los datos tu nombre apellido fecha de nacimiento etcétera todo lo que te vaya pidiendo es bastante fácil y muy intuitivo la mayoría de estas aplicaciones funcionan prácticamente igual debes verificarte para demostrar que no estamos haciendo multicuentas y demás tienes todas las instrucciones de forma detallada y aunque como te digo es muy fácil y muy intuitivo si tienes cualquier duda también tienes el grupo y el canal de telegram abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos en satoshi factory una vez tengas tu cuenta creada debes solicitar la tarjeta Revolut esta tarjeta tiene un costo de una única vez de 6 euros este gasto de 6 euros es para poder solicitarla y no tenemos que renovarla podemos activar y desactivar con un solo clic cuando nosotros consideremos oportuno para solicitar la tarjeta es muy fácil con nuestra cuenta creada simplemente en la pestaña superior tenemos la opción de tarjetas clicamos aquí y nos da estas dos opciones debemos elegir la primera la de plástico y simplemente seleccionamos esta aquí tenemos el importe que tenemos que pagar y le damos a continuar debemos tener fondos para que nos envíen la tarjeta a nuestro domicilio a continuación debemos realizar tres gastos estos tres gastos no necesariamente tenemos que comprar nada lo podemos enviar directamente en tres pagos de un euro a nuestra cuenta de ver si no tienes ver te animo a que veas el vídeo que tenemos tanto en la web satoshi factory punto com como aquí arriba te estará saltando un vídeo en el cual te explicamos cómo funciona es realmente muy fácil y son cinco euros totalmente gratis al instante llevamos más de un año utilizando esta aplicación estamos muy contentos y muy satisfechos con ella también tienes la entrada de blog y mucha más información tenemos varios vídeos en el canal y es 100% segura y fiable si no tenías revolut te puedes llevar 15 euros gratis y además otros cinco euros totalmente gratis también con la aplicación verse para poder realizar estos tres depósitos desde revolut a verse simplemente debemos seleccionar la segunda opción tenemos la tarjeta virtual es completamente gratis la seleccionamos y la solicitamos nos llegará automáticamente ya tendremos los dígitos y los códigos para poder utilizarla tanto en verse como en cualquier otro servicio y directamente vamos a la aplicación de verse la abrimos con nuestra cuenta previamente creada evidentemente y aquí dentro debemos pulsar en añadir dinero a verse a continuación debemos seleccionar la tarjeta si no la tienes pulsas en la pestaña de aquí abajo para añadir tarjeta la puedes escanear directamente o simplemente anotas los dígitos de tu tarjeta de revolut la tarjeta virtual que acabamos de añadir y los pegas en este recuadro de verse confirmas desde revolut te llegará el euro y haces esta misma operación dos veces más te llegarán los euros de forma instantánea y a satoshi factory nos llegarán los 35 euros por haberte invitado con nuestro enlace de afiliación de los cuales compartiremos contigo 15 euros para ello debes ponerte en contacto con nosotros a través de telegram o a través de correo electrónico los tienes tanto en la descripción del vídeo como en la entrada del blog cuando hayas hecho todos los pasos de forma correcta a nosotros nos notificarán y sabremos que lo has hecho de forma correcta en este momento te mandaremos los 15 euros para que hagas con ellos lo que tú prefieras si quieres más aplicaciones de este tipo te animo a que visites ganadineros en internet en nuestra página web satoshi factory.com y tienes muchas más alternativas para generar más dinero con banca online con promociones de bienvenida de este tipo que están realmente muy muy bien te recomendamos la de bid banca que también es muy fácil de utilizar también está empezando con el tema de las criptomonedas la mayoría de estas tarjetas de banca online o estas aplicaciones están empezando a meterse en el mundo cripto y están dando promociones de bienvenida muy interesantes en euros que podemos intercambiar directamente por bitcoin o por lo que nosotros queramos y en este caso debemos crear una cuenta siguiendo unos pasos muy parecidos a los que acabamos de realizar para crearnos la cuenta en Revolut y a continuación fondear nuestra cuenta mínimo 20 euros y debemos hacer un gasto nos darán 5 euros totalmente gratis también tienes muchísimos descuentos en múltiples establecimientos nos van a devolver cashback si utilizamos esta tarjeta allí hay muchos establecimientos tienes spotify netflix tienes muchísimas opciones para que te salga más barata la suscripción o para que te salga más barata la compra que desees realizar en general son tarjetas que son muy interesantes muy fáciles de conseguir generalmente la mayoría de ellas son para europa pero próximamente se van a ir expandiendo a otros continentes y vamos a poder traer estas oportunidades cada vez más y más lejos poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto